Hola, aquí su compa Tamarindo un video bien esperado mis compas de voz de mando aquí andamos en Mexicali y un solo para mis compas a Panchito en el motel y ahí van puros correditos nuevos un rascos orientales frijas alemanes sin pocas palabras un tanteca y estrategia en la zona de guerra comandante antres un veneno trae en las manos cobrando pecados que no se perdonan el antrac se vuelve epidemia y arrasa con todo como barreón comando de LVP quinientos balazos armas automáticas pecheras portadas de cuerno la ráfaga los tantos calibres tumbaban civiles termina que el polio el balazón R fuego r. 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 Que no vayas y mucho estoy alegre, tengo ganas de un retuego, como soy un por el ambiente, lo que sobra es el dinero, que no se lea pa' el trabajo, que no se lea resuelve terreno. Arrancha que panas, maigua, mi compa Diego. No me estoy quejando de la vida Por todo lo malo que he pasado Que me he tenido mis conquistas Mucho dinero, cuidas y carros Y aunque estoy sentado en nuestra silla Por mirar los tiempos pasados Estrategia de guerra Estrategia de guerra Con tropas y carabinas De sumachos y de lenguas Al frente pa' que lo sigan Se lo haré cuenta El general Pachovina Me gusta vivir lo bueno Las mujeres y delirio Las barrancas en exceso Y los carros deportivos Que lo siguen a mi compa Diego La cubana es la grabada Escuchar música La cubana es el 9, la cubana es el 9, la cubana es el 6, la cubana es el 6 de la jugada El 6, pa' mi compa Diego Romero Porque se la merecían Ahora para firmarte En la ciudad fronteriza Al norte de la nación Mexicali locoía La libre cuarenta y cinco En oro traigo chapela Y de la plaza por años Jamás tuve alguna maña Por eso te gozaba Me diría estas palabras ¿Cuál? Sinalota en Tijuana Ay papá Esa es la chaca Es el pariente Un saludo para él Esa dijeron Pusieron el dedo El compa Tony El compa Tony El compa Tony de los gatilleros Saludos Saludos para él Ahí va ¿Dónde está? No, no está bien ¿Qué no me puede hacer al hablar? No, no, no cortes Sigue, sigue, sigue Bueno, saludos para todos al mundo de MySpace Para todo el mundo de YouTube Para toda la gente que mira mis videos Para la gente que está esperando el video de voz de mando Porque tengo un chingo de gente que me ha dicho que lo grabe Para toda la gente de... Narcocorridos punto... ¿Qué es? ¿Net? Org 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 o net Para mi compa Carlos Que está encargado de este rollo Para mi compa Cervando Para mi compa Cervando Porque mi compa Beto Sierra Y aquí está el correo de compa Tony Un besito man Ayer lo traeramos Cargadores Yo para super 15 para el cuerno Le basta y le sobra Cada bala va a dar en el blanco En juegos cerrados Su gente no apoya Andalconi por toda la plaza Cumpliendo el encargo Los jefes mandaron Paso firme Adelante Y sin miedo No se da un terreno Ya estamos cantando Calorcito Parece es infierno Pero no hay pendiente Ya está controlado El equipo Es todo terreno El mar y el desierto Es zona del mar Y una canción para las muchachas Aquí para cerrar Solo mi compa Giovanni Cabrera Y una canción para las muchachas Aquí para cerrar Solo mi compa Giovanni Cabrera Extraño Extraño tus besos Extraño tus caricias Aunque estés lejos Yo te siento aquí cerquita Estoy esperando Que regreses a mi lado Para que me des Para que me Besos y caricias Ya tenia que tocar Ahí estamos al tiro La voz está grande Aquí en su compa Tamarindo Con mis compas de voz de mando Chingazo aquí andamos eh Cierro RECORDS